Mi Primer Festival, el mayor espectáculo infantil que todos los niños estabais esperando. La Patrulla Canina, Conejo Simón, Pocoyor, Hijamás, Peppa Pig, My Little Pony, Bob Esponja, en un mismo escenario. Baila, canta, juega y ríe con tus personajes favoritos y un montón de actividades para toda la familia. En el Wanda Metropolitano de Madrid los días 11 y 12 de junio. Compra tu entrada en miprimerfestival.esientradas.com Organiza Universo Group, Lemon Entertainment y La Rock Entertainment.